Sí, qué tal, la invitación para este viernes, este concierto por la paz a las 20 horas que se va a hacer en la Casa de la Cultura en Calchino Este. Lo ha generado y lo ha llevado adelante, lo preparó el coro de allá de la capilla. Van a participar varias personas, chicos, grandes. La idea es justamente que sea una experiencia abierta. Uno de los trabajos fue el tener que ir eligiendo las canciones, las frases, los lemas que van a ir acompañando cada momento. Y eso ir rezándolo e ir haciendo lo propio. La invitación tiene que ver con, bueno, para que participen todos los que deseen. Es un momento lindo que nos ayuda justamente a eso, me parece, ¿no? Como a apropiarnos de la necesidad y de los procesos de pacificación que precisamos hacer entre nosotros. Apunta no tanto a la paz personal, que también es importante, sino a una paz más de categorías sociales, ¿no? Donde tenemos que ser constructores de esta paz entre nosotros, que tanto la precisamos. Bueno, una frase que estamos buscando mucho, ¿no? Necesitando paz. Es una forma también de trabajar sobre ella. Sí, justamente. Y a partir del canto, del arte, de la reflexión, porque en el medio va a haber algunas pequeñas glosas que nos ayudan a motivarnos. Algunas frases que han traído de varios pensadores diferentes, ¿no? Porque esta cuestión de la paz, en realidad, en un mundo que, la verdad que lo estamos viendo, ¿no? Que genera tanta situación de discordia, de guerra, de enfrentamiento, de grietas, de distanciamiento, de disquisiciones, así que nos terminan distanciando. Sin embargo, a lo largo de la historia, la experiencia y el trabajo por la paz ha sido un trabajo muy arduo, a veces casi artesanal, milimétrico, ¿no? De tantas personas y pueblos que han dejado la vida en esto, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que nos podamos sumar a esa experiencia, que podamos celebrarla de esta manera, a la forma de un mini concierto, que podamos agradecer a Dios también por tantas personas que siguen haciendo esta situación de posibilidad de paz. Y, bueno, que se puedan sumar todos los que quieran para celebrar esta experiencia que necesitamos todos. Padre, ¿dónde podemos disfrutar de este concierto? Entonces, el viernes, este próximo, a las 20 horas, en la Casa de la Cultura de Calchín Oeste.